...la producción de otra especie animal y normalmente ser los aves o ponesas son las peores especies que pueden estar más próximos en los días. Muchos de los microbios que producen enfermedades o están presentes normalmente en esas especies son muy patógenas en el cuido. Entonces es importante tener siempre el aislamiento. Y el aislamiento no solamente es físico, sino medioambiental también. Si en algún momento ustedes, por ejemplo, están proyeciendo a tener un sistema de producción bastante amplio, eso debería generar que la proyección a desarrollo de 1, 2, 6, 4, 5 galpones que vayan a tener sean los más distantes a otro sistema de producción o a poblados. Cuando tenemos poblaciones pequeñas, por el tema de seguridad, uno a veces lo hace contiguo a la casa o dentro de la casa, ¿no? Y eso está bien, pero eso está bien por mientras, en un primer intento, para ir aprendiendo, etc. Pero cuando queremos ser o intentamos ser intensivos, productivamente, económicamente importantes, eso no debería estar dentro de la concepción de ustedes como negocio o como sistema de producción. ¿Ok? Ese es el aislamiento.